Gracias, Bárbara. Y amigos, les cuento que unas terribles inundaciones se apoderan de Las Vegas, poniendo a volar a los socorristas. Así es como lo escuchó. Y bueno, como es de costumbre, no dejes de escribirnos aquí mismo a Twitter, a Primer Impacto. Esperamos sus comentarios y regresamos aquí con mucho más a Primer Impacto. Volvemos. Pues la madre naturaleza sigue dando de qué hablar. Ha llovido con ganas en Las Vegas y Jackie está con las imágenes. Así que te damos la bienvenida nuevamente adelante Jackie, cuéntanos. Gracias, Bárbara. Es increíble. Es como tú dices, cuándonos, señores. La madre naturaleza siempre nos tiene una sorpresa. Y esta vez, observe bien, porque es el agua que corre a raudas. Y como si fuera poco, tenemos más de lo mismo. Para el día de mañana nuevamente tenemos inundaciones, pero al menos de Las Vegas, toda esta humedad y actividad de precipitaciones abandona hacia el centro del país. Por aquí, yo sé que esto le va a echar a perder mucho de ustedes las actividades en las afueras, pero hace falta bastante lluvia en toda la parte central del país. Así que vemos este sistema que se extiende desde los grandes lagos hasta el noroeste. Tenemos mucha inestabilidad. Sigue lloviendo todavía en el sur de la Florida, pero mejorando las condiciones ya para terminar esta semana de trabajo. Así que bastante lluvia vamos a tener y, de hecho, mucha nubosidad sobre Texas. En norte del país se queda todavía con condiciones bastante secas, altas temperaturas y todavía estamos bajo el riesgo de fuego forestales. Mientras la máxima de hoy alcanzó los 70 grados, todavía 94 grados va a venir otro sistema frontal que va a permitir las condiciones del tiempo, al menos que se refresquen, ¿no? Y recuerden que tenemos ya estas temperaturas hasta septiembre 22, que es cuando finalizamos la temporada veraniega. Los Ángeles con 79 grados. Las máximas en el día de hoy se han estado sintiendo temperaturas muy cálidas en estos últimos días. Y por aquí tenemos la tormenta tropical Nadine. Nadine puede pasar a la categoría de huracán, pero por aquí hay buenas noticias y me refiero a que no nos va a afectar aquí territorio alguno. Por el momento sostiene vientos de 65 millas por hora y observamos que es un movimiento muy similar al de Leslie hacia el noroeste a razón de 14 millas por hora. Y de hecho estamos en el pico de la temporada de huracanes, así que crucemos los dedos que no tengamos que reportar ninguno aquí a la Unión Americana. Es todo de mi parte, gracias por acompañarnos. Continuamos con más de Primer Impacto.